Oh, hola, ¿qué tal? Buenas. Uy, gente, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Veo que eres nuevo por acá. Ah, andas buscando avatares, ¿eh? Te voy a llevar a unos munditos que yo creo que te van a gustar bastante. Ven, acompáñenme. ¿Quién chingado decía eso? No me acuerdo. Para aclarar, estos mundos que te voy a mostrar a continuación son en base, pues, a como mi opinión, mi gusto como tal. Son mundos de avatares de debut. Una página, pues, creo que es japonesa, no me acuerdo qué chingados es, pero es una página que contiene bases de avatares muy bonitas y yo creo que te van a gustar bastante. Así que, si eres nuevo por acá, te van a gustar mucho de los avatares que te voy a enseñar a continuación. Así que, ahora sí. Ahora sí, ya, 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 vámonos, vámonos, ahora sí, vámonos. Mira, como tú verás, si sabes un poquito más o menos de cómo se maneja esto del berreche, del vierchado o lo que sea, pues, sabrás que, pues, para encontrar mundos de avatares, normalmente, o lo que tienes que hacer es darle aquí en tu menú de pausa, este, words, y, bueno, pues, aquí no te va a aparecer esto, pero vamos a darle, por ejemplo, aquí a Trending, aquí toda esta, donde dice Featured Words. Sí, tengo que practicar un poquito mi inglés, perdón. Te van a aparecer acá todas estas secciones. Te recomiendo mucho, pues, buscar aquí en Avatar Trending, normalmente, pues, pues, sí hay cosas, pues, buenas, pero regularmente los avatares que yo busco o que son de la tienda que les digo, pues, están un poquito más escondidos. Por ejemplo, este sí es de la página que les digo. Tiene esa base de avatares y todo el pedo. Pero hay algunas que están más escondidas, ¿no? Como, por ejemplo, esta. Este es el mundo que les voy a mostrar a continuación. Miren, aquí tienen el mundito. Y aquí, pues, luego, luego entrando, pues, tienen los avatares, ¿eh? Tenemos avatares de boot, como, por ejemplo, pues, ahí creo que esta es una rinda, es una rindo, tienes acá una malla y tienes también celestias y todo el pedo. Si no sabes de lo que hablo, te van a dar una explicación rápida. En boot venden, pues, este, es una página, pues, japonesa y como tal, pues, se dedica, pues, a vender, pues, bases de avatares, complementos, configuraciones y muchas cosas más, pues. Y, personalmente, pues, estos son como que los avatares que más me gustan. Hay otros avatares que son como que más, que son, pues, de otro estilo y la verdad no me gustan más, así que, pues, bueno. Vamos a hacer, por ejemplo, esta. Creo que este mundo recientemente lo actualizaron y creo que mantienen más avatares. Pero, bueno, a ver, vamos a ver, por ejemplo, por ejemplo, esta. Tienes acá, creo que el espejito, a ver. Tienes el espejito y mira. No, está, está, está bonita esta, por ejemplo. Tienes acá, este, pues, el mundo. Tienes acá los avatares. Y, pues, ya, que es lo que nos incumbia, ¿verdad? Pues, mira, tienen esto. Tiene, tiene hasta, creo que este tiene hasta, mira, que han comprobado el face tracking y todo eso. Por si tienes los Mequita Quest Pro o seguimiento facial o lo que sea con tus gafas, pues, mira. Con este también, pues, puedes sin pedos también calarlo y ver cómo funciona tu face tracking y todo. Así que, pues, bueno. Pues, tiene el Gogoloco. El Gogoloco, pues, es como poses para, no sé, para sentarse y cositas así. Tienes, este, accesorios. Mira, como esta chaqueta. Está muy bien esta chaqueta, de hecho, mira. Tienes acá un gorrito y cositas así. Pero, pues, bueno. Es así, ya quieren checar más, este, más a fondo todo este mundo de avatares. Si quieren checar más a fondo, pues, todo. Todos estos avatares, pues, ya saben. Aquí están. Este sería el primer mundo que les voy a, que les voy a mostrar. Así que, vengan y acompáñenme al siguiente. Y, pues, como ven, jóvenes, este es el siguiente mundo de avatares. Y, Dios mío, sí, se ve demasiado simple. Está demasiado simple, pero, pues, pero, pues, bueno. Es un mundo de avatares y lo que nos importa son los avatares y no tanto el mundo, ¿eh? Pues, mira. Aquí tienes avatares. De aquí, de hecho, saqué este mismo que tengo ya actualmente. Pero, pues, tienes otros, otros modelos más, otros avatares que son como este estilo, así como, así, así medios, medios técnicos. Acá todos negros, acá tatuados y todo el pedo. Si te gusta también este estilo de avatares, pues, creo que te va a gustar también bastante. Pues, andar explorando este mundo y andar viendo, pues, más o menos, el avatar que, pues, más se acopla a ti y todo el pedo. Pero, pues, bueno. Si quieres checar más avatares, pues, aquí hay muchos más. Todo, te digo, del mismo estilo. Todo del mismo, pues, supongo que también del mismo creador. Para que chequen que si son un poquito, pues, similares a lo que les estoy diciendo, pues, chequense nomás esto. Por ejemplo, también esta. Son de este estilo. Y si les gusta, pues, yo creo que será una buena opción para ustedes. Así que, mira, este es Malphare Avatar World. Así que, pues, si quieres chismearlo un poquito y, pues, ver a qué los avatares están, están, están chidos, eh. Los recomiendo. Yo, 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 de hecho, pues, ahí uso un avatar que tal vez lo estoy usando bastante. Así que, pues, si gusten, aquí están. Así que, ahora sí, pasemos, pasemos al siguiente. Vénganse. Jovenazo, jovenazo, jovenazo. No se olvide también de que yo, como diría, pues, todos los días, o casi todos los días, acá en la plataforma morada, por si quieres ir a saludar o a echar un vistazo o como tú quieras. Y, Kylie, Kylie, es bienvenido, joven. No se preocupe. Pásenle, pásenle todo bienvenido. Si quieres pasarse a saludar. Ahora sí. Volvamos. Bien, ahora pasamos a este mundo de avatares. Yo, la verdad, yo creo que sin pedos y sin problema, yo creo que este es de los mejores mundos de avatares porque tiene, siento yo, en mi opinión, los mejores avatares respecto a este estilo relacionado con Buda. Así que, vengan, acompáñenme para que chismemos un poquito esos avatares. Este es Shadix Avatar. Yo creo que de los avatares más chidos que yo creo que a muchos de ustedes les van a gustar porque también tiene bastante variedad. Mira, tenemos acá, por ejemplo, tenemos acá variedad acá, desde desde acá, acá, góticas, acá, mamastrosas, hasta ya acá avatares más rosita, algo bien contrastante. Bien, chequense. Déjenme activar acá el espejo. Voy a ponerme este para que vean más o menos. Este avatar también lo usaba yo creo que bastante. Este avatar, la verdad, yo lo usaba bastante. Lo uso todavía, pues, bastante mucho para que vean que es acá un avatar medio metalero, acá, todo negro, acá, todo demoniaco, pues, acá. Y para que vean, también aquí tenemos avatares bastante, pues, contrastantes, también los avatares rosita. Tenemos, pues, lo que son kikios, tenemos celestias, tenemos rindos, también, también tenemos avatares chivis, como celestia chivis, tenemos kikios chivis, este también avatar, me gusta bastante, está muy lindo. Tienen ahí checarlos por su cuenta, pues, aquí está. Ya saben que es Chadix avatars. Muy lindo y recomendado. Se me hace que también acá tienen otros que son como, pero son de PC. Acá también tienes otros avatares que también son de PC y todo el pedo, pero, pues, son, esos amigos son, son PC y Quest. También ando teniendo en cuenta, pues, también a los usuarios de Quest, porque, pues, yo sé que son un chingo también de gente que anda, pues, acá, Quest, y, pues, por eso también les traigo mundos de avatares que sean para PC y Quest. Recomendado, recomendado. Mira, por si, por cualquier duda, miren, acá también en este mundo tienen el mundo que les mostré anteriormente, tienen también los dos mundos que les mostré también anteriormente y ahorita vamos a pasar a este, que, de hecho, aquí los tienen todos en un mismo mapa, verdad, pues, me acabo de dar cuenta, así que, pues, este es el mapa al que iba a ir a continuación, así que, vénganse, joven, vénganse, vamos a ver más avatares acá perrones, vamos, acá tenemos este mundo de avatares que, la verdad, pues, está mucho mejor optimizado de lo que esperaba, a diferencia de otros mundos que sí están, la verdad, bastante pesados, pues, aquí voy más decente, acá voy más chido, ¿eh? Porque, pues, gente, actualicen sus mundos de los avatares, actualicen sus pinches mundos, güey, no sean culeros después, o sea, también un poquito de, un poquito de empatía también por nosotros, así, pues, acompáñenme, vámonos, acá tenemos, también bastante variedad de avatares, que yo creo que también de aquí saqué bastantes avatares bonitos, bastantes avatares lindos, tenemos también, este, tenemos, tenemos rindos, tenemos, no me acuerdo cómo se llama esa pinche base, pero, pues, ahí tiene también su nombre de la base, y todos estos son avatares de Bud, ahí tenemos unas mayas, tenemos también celestias, tenemos, tenemos de todo, tenemos acá de todo, tenemos hasta avatares acá que eran morras y los convirtieron en vatos, o sea, está bueno, hay variedad también, tenemos en sumería, pues, avatares de, de PC Quest, así que, pues, por compartir, no se preocupen, que les va a correr en donde sea que, acá tenemos un avatar de un Kirby, una Tecate, pinche naco a la verga, cómo chingos vas a tomar Tecate, esa es una, ahí está madre, ¿qué es? A la madre, ¿qué es esto? Acá, acá te puedes, sacar acá la Tecate, la original, la mera chingona, acá tienes tres, ¿por qué tres pesos? Tres pesos no existen, yo tengo tres pesos, no mames, la rosa, yo quiero sacar la Kawama, ¿dónde está la Kawama? Ay, mira, la Kawamita, cabrón, no, apete, esa Batasi me la voy a guardar, yo creo, jeje, vamos a ir acá, enfermera de limbs, wey, no mames, qué chingonería, ¿sí o no? La Batasi está, no tiene demasiadas cosas, así que si lo quieren chismar después, pues bueno, aquí ya saben dónde, aquí ya saben dónde, tenemos acá, eh, New Vatars, Misa Avatars, así que ya, ya saben acá, creo que la mayoría son, creadores hispanos, así que pues, van a encontrar acá, guiños relacionados, con nuestra cultura, claro que sí, tenemos también acá, a tres más bonitos, también, algo un poquito más, pues mejor trabajado, como, a la verga, como, como este, esta madre, qué, Dios mío, cómo brillo, echaron un chingo de aceite, qué pedo, ok, ya nos pusimos ropa, wey, porque estaban, bueno, pues ahí estaba, con un poquito raro, pero pues mira, estamos acá, a batarías así también, estamos acá, a batarías mejores configurados, por ejemplo, pues este que les digo, tiene bastante ropa, tiene bastantes cosas, y pues bueno, aquí está uno de los, muchos avatares, que pues tiene este mundo, si los quieren chismear, pues ya, ya saben en dónde, jóvenes, ya saben en dónde, así que esto parece también, promoción y todo el pedo, pero pues, pero pues la verdad, pues son, son mundos que, que frecuenté bastante, y que tengo guardados bastantes avatares, porque la verdad, sí están muy bien configurados, muchos de estos, y porque tienen bastantes cosas lindas, y este, tienen todo incluido, o sea, tienen este, tienen mucha ropa, tienen el loco loco, que sirve para hacer diferentes poses, estando, pues no sé, sentado así, en vez de que te quedes así, todo tieso, cuando te sientas, o te acuestas, y quedas así al aire, pues tienen acá, saca sus movimientos insanos, para que se puedan acostar, y sin, y sin pedos, pues hacer todo lo que, lo que tú demandes, y acá ya con full body, pues ya otro pedo, la verdad, estos son los mundos, que más frecuenté, y que más me gustaron, recuerden que esto está, pues en base, pues a mi opinión, les recomiendo esos mapas, si gustan en algún momento, buscarlos, y si quieren, pues adquirirlos, nomás van a ese mapa, y se ponen el avatar, y pues ya, elejan el que más les guste, al cabo pues, al cabo pues aquí, en viajado, lo pueden usar libremente, así que no se, no se apuren, si gustan, si gustan que quieran hacer, alguna review de algún otro mapa, este de avatares en específico, si les gustaría que, que revisara, eh, otros mapas también, este de, no solo de avatares, sino también avatares, no sé, de exploración, este de minijuegos, y todo eso, pues no se olviden comentarlo, este, acá abajo, y en la sección de comentarios, no se les olvide también, que todos los días, estamos en directo, en Twitch a las 10 de la noche, así que no se olviden pasarse, si gustan, si sugieran sus mundos, de avatares, que más, pues les llamó la atención, a la hora que se metieron aquí, a viajado, o pues simplemente comenta, cuál fue tu mundo favorito, así que pues bueno, oye, yo me despido, espero que les hayan divertido, espero que se hayan, que hayan, acá disfrutado todo este pedo, así que pues yo, ya me despido, nos estamos viendo. ¡Suscríbete!